Bueno, buenas tardes, mi nombre es Santiago Carvajal, soy estudiante de Ingeniería Electrónica aquí de la Universidad. Soy miembro activo acá del grupo de Linux y vengo a presentar adelantos del periodo 2014-1 de Cidesol, sobreviviendo en Ingeniería Electrónica con Software. Bueno, este proyecto como ya sabemos, nace aquí en el mismo grupo, acá de la Universidad, y normalmente ha sido manejado por estudiantes de Ingeniería Electrónica y pues entre comillas se puede decir que ha enfocado hacia esa misma comunidad, pero no necesariamente a ellos, puede ser a eléctrica o a comunidades que lo necesiten, la verdad. Bueno, acá el enfoque, como sabemos aquí el objetivo del grupo Linux es enfatizar el uso de software libre y de tecnología libre. Entonces, pues así mismo nace Cidesol, pero pues cuando nació el grupo, nació como para demostrar que sí es posible estudiar, trabajar, hacer cosas de Ingeniería Electrónica con software libre, no necesariamente con software privativo, ¿sí? Pero pues como ya anteriormente lo había hecho, una de las falencias que yo había encontrado, pues digamos en la página, yo como estudiante de Ingeniería Electrónica, había visto que la página, pues yo había visto la página ya desde antes de yo ingresar al grupo, ¿sí? Pero pues yo había encontrado que había una falencia que pues iba a dirigir a más que toda la comunidad, que los estudiantes que ya tenían cierto previo conocimiento, ¿sí? Entonces, por lo menos a los estudiantes que hasta ahora me están empezando, pues solo había un tema que les servía, que era análisis nodal y ya. Entonces, yo lo que quise fue, pues no cambiar el enfoque, sino más bien modificarlo un poco. Y es más bien apoyar a darle unas bases a la página para que aquella de la comunidad que ahora está empezando también le pueda servir. Entonces, digamos los programas que los mismos programas se mantienen desde el comienzo con Cux, que es un programa de simulación de circuitos, y WX Máxima, que pues es un programa de cálculo. Entonces, bueno, pues digamos lo que voy a decir de aquí para adelante, de lo que he dicho y lo que voy a decir de aquí para adelante, está en la página del proyecto que es cieso.glue.org. Bueno, aquí podemos ver, como estudiante, vi que había esa falencia. Entonces, yo comencé por lo que yo consideré o yo necesité como estudiante. Y, pues, todos esos aportes que yo saqué, era así bien detallado, fue normalmente de libro sádico, ¿sí? Pero, pues, traté de no ser tan extenso, ¿sí? Más bien utilizar poca letra, porque, pues, si voy a pegar y copiar, para ser gracias a que el lector le da más bien el libro. Entonces, digamos, aquí comencé por definición lo que creo necesario, cargas. Bueno, aquí, un pantallazo, no tomo más, pero, digamos, en la página aparece que es el voltaje, que es la corriente, que es todo esto. Bueno, también las leyes básicas. Bueno, dije que se trataba la ley de O. Las leyes de Kirchhoff. Y comencé con Cooks, además, a probar que, a demostrar eso, que fue con ejemplos, a demostrar que las leyes son así. Bueno, en cuanto a los métodos para resolver un análisis de circuitos, pues, iba a tomar, digamos, más que todo análisis por mallas, y análisis por nodos. Sino que, como ya anteriormente le dije, yo mirando en la página, ya encontré el análisis de nodos en la página. Entonces, hice la explicación del método de mallas. Los anteriores personas que manejaron el proyecto, pues, me dijeron, gracias a ellos, cómo llevan la página. Entonces, comencé por definir de qué se trataba, los pasos a seguir para este método, y mediante un ejemplo, primero, bueno, aquí no lo mostré, pero, me expliqué cómo se presentaba la... cómo se planteaban las ecuaciones, cómo las resolví mediante WX máxima, y, digamos, que el resultado fuera coherente con la simulación, al final. Bueno, el teorema de superposición, ya los teoremas, lo que hice fue, más que todo, lo que el mismo metodología que hice con la de mallas, pero definición, pasos a seguir, un ejemplo, ya no utilicé WX máxima, sino que ya hice simulaciones, y comenzé a comprobar de que, efectivamente, las que, los teoremas, así se cumplían. Entonces, por lo menos aquí, de superposición, coloqué ese ejemplo, llegué y quité la puente de voltaje, expliqué por qué se colocaba el cortocircuito, y me di aquí en R1, que de eso se trata el ejercicio. Después, apagué la fuente de voltaje, dejé en el circuito abierto la corriente, y me di otra vez en R1, y después lo simulé así con todo, y comprobé que la suma fuera igual a la suma de los dos resultados. Bueno, en transformación de fuentes, ese sí fue más como explicar algo sencillo, por lo que le voy a explicar es en el siguiente tema, donde muestro, hablo de que se trata de la transformación de fuentes, y mediante Cougs hice, coloqué un, una fuente de voltaje con una resistencia, y coloqué también una fuente de corriente, en paralelo con la resistencia, y me di en los nodos A y B, y ahí demostraba que efectivamente era equivalente a ambos circuitos. Bueno, el teorema de Thevenin y Norton, ¿por qué lo hice junto? Pues porque, bueno, expliqué más que todo Thevenin, y utilizando el tema anterior, demostré que nos arrojaba el, el teorema de Norton. Entonces, aparece la definición de Thevenin, Norton, y bueno, con mis obras palabras, digamos, para que no fuera tan, si corrigido lo que decía, le coloqué un ejemplo, que suponiendo que hay un circuito, un complejo, muy largo, es posible reemplazarlo por algo más pequeño, y nos va a arrojar el mismo resultado. Entonces, el ejercicio lo hice de forma de, de qué, bueno, expliqué mediante Cougs, cómo podía hallar esa equivalencia. Lo que hice fue medir el voltaje, desde el punto, desde el nuevo aire, y ahí ya tenía el voltaje Thevenin, y hallé la corriente entre el nuevo aire, para hallar, la corriente sería el, la fuente del punto. Y bueno, ya expliqué, que por lo menos Cougs, tiene la falencia de que no nos permite hallar, resistencia equivalente. Entonces, también expliqué por ahí abajo, que mediante la, en la ley de Ohm, podríamos ya teniendo, bueno, la corriente de Norton, y el voltaje Thevenin, hallamos la resistencia Thevenin, y bueno, mi más abajito de la página, aparece, aparecen los dos circuitos, y aparece el resultado de las, de este circuito largo, y de los dos, es equivalente Thevenin, equivalente Norton, y que efectivamente nos dan, el mismo voltaje y la misma corriente. Bueno, aquí, como, bueno, la razón por la cual, en los anteriores, temas, no, con lo que un ejercicio como tal, y resolverlo mediante, WX Maxima, y todo eso, es porque, como especificé en la página, uno puede tener un ejercicio, y puede resolverlo mediante diferentes métodos, ya el lector escogerá, cuál es el apropiado, pero, ahí especificé que normalmente, si nos damos cuenta, es que la mayoría de los, de los teoremas, o de los métodos, nos arroja un sistema de ecuaciones, entonces, me pareció más importante, decir en la página, cómo se resolvió un sistema de ecuaciones, mediante WX Maxima, con un ejemplo, y, bueno, ya, ya en conclusión, para este periodo, lo que, si trabajó, es lo que, ya comienzo la introducción, hacia, hacia, hacia circuitos, hacia la ingeniería, electrónica, ya para, la proyección, es que ya para, el siguiente periodo, está bajando, que ya no son circuitos lineales, sino circuitos de segundo grado, donde va a utilizar, amplificadores, capacitores, y, bueno, y otras cosas, bobinas, y, bueno, y así, la idea es seguir, digamos, en la página, demostrando que es posible, utilizar software libre, para esta carga, gracias.